Guerrero diseña una plataforma para el talento joven, inspirados en el diseño de moda y joyería. Una retrospectiva de su trabajo de todos los jóvenes que participaron, dejando plasmado sus diseños que van en la inspiración de la vida diaria, paisajes, siluetas y tendencias. Estos jóvenes nativos del estado de Guerrero se sienten orgullosos de ser parte de esta exposición que va reflejada con el trabajo, esfuerzo y creatividad. Entre el encaje, pedrería y plata muestran en esta participación de todo el talento que hay en Guerrero. Mi vestido es un vestido de novia que está inspirado en un pavo real albino, básicamente está hecho de encajes, tul bordado, tiene pedrería, perlas y flores, todo hecho a mano y su elaboración fue aproximadamente de dos meses y medio con doce manos trabajando en él. Hace seis años que empecé a diseñar y desde entonces he estado haciendo, diseñando. Te puedes inspirar en cualquier cosa, una película, una mujer que admiras, en cualquier momento llega la inspiración y hay que dibujar. Pues me siento muy orgulloso de que me hayan tomado en cuenta para esta exposición y aquí estamos muy contentos participando. Con trabajo y esfuerzos los sueños se cumplen y quien esté interesado en el diseño a base de mucho esfuerzo se puede lograr. Al recibir la invitación no dudé en participar porque creo que Guerrero Diseña es una plataforma bien importante para los jóvenes que estamos incursionando en esto de la moda y creo que es una proyección para los diseñadores independientes muy importante. Yo siempre he dicho que soy verdadero admirador de mi pueblo, entonces siempre que voy a crear una pieza trato como de buscar el rinconcito más bonito, que creo que tiene muchísimos, para poder crear. En este momento yo muestro una pieza en tonalidades verdes, pues creo que tenemos una naturaleza padrísima. Nosotros podemos asomarnos a la ventana y ver paisajes maravillosos, entonces mi vestido está inspirado en todos los paisajes que rodean al pueblo. ¿Cuánto tiempo te llevó la elaboración de este vestido? Aproximadamente un mes porque está rebordado, está rebordado en cristal austríaco, en cristal tornasol y en aplicaciones. Yo los invito, los invito a que sigan sus sueños, a que hagan lo que en verdad amen, porque acuérdense que cuando nosotros hacemos lo que amamos, créanme que ni trabajo es. Así que esto es increíble, muchas gracias. Cuanto a mi ropa, es como una pequeña retrospectiva de mi trabajo, de mi trabajo y de mi vida como diseñador. Los tiempos son muy relativos, muy muy relativos porque hay trabajos que tienen premura y que los sacas en muy poco tiempo. Y hay trabajos por decir algo, un bordado como el de este vestido, el talle de este vestido negro, fácil, todo es de mano, fácil se lleva como tres semanas más o menos. Realmente me inspira todo, en la vida me inspira todo completamente, las personas, salir a lugares, viajar. Me informo mucho de las tendencias internacionales porque lógicamente que creo, pero creo en base, en base en algo. Es maravillosa, más maravillosa. Yo estoy realmente sorprendido, sorprendido de todo el talento que hay en Guerrero. Que vengan a ver la exposición, que va a durar, tengo entendido que dos o dos meses y medio más o menos, que vengan y que nos visiten. Guerrero Diseña fue el espacio para todos los jóvenes talentosos que incursionen en el arte de diseñar. Asimismo, esta propuesta puede ser extendida no solo a nivel guerrero, sino nacional e internacional, siendo los jóvenes el ejemplo de la inquietud por desarrollar y continuar con sus sueños.